Amigos televidentes, muy buenos días. Empezamos Viva Mejor, el mejor programa que le trae a usted, excelentes consejos de salud para usted y toda su familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades del esófago. ¿Y qué es el esófago? Bueno, es un tubo que va desde la boca y que se conecta con el estómago. Y aunque les parezca mentira, pueden haber muchas enfermedades que nos pueden causar muchas alteraciones en nuestro diario vivir, como el reflujo, una de ellas. Bueno, pues vamos a hablar de todas esas enfermedades que tienen que ver con el esófago. Y para eso hemos invitado a una brillante especialista a quien presentaré luego de la nota. Porque ahorita tenemos preparada una nota para todos ustedes que nos va a hablar acerca de las enfermedades del esófago. Así es que véanla, por favor. El esófago es el tubo hueco que comunica la garganta o faringe con el estómago. Las paredes del esófago impulsan los alimentos hacia el estómago, no por efecto de la gravedad, sino por medio de ondas rítmicas de contracciones musculares llamadas peristaltismo. Es posible que no esté consciente de su esófago hasta que trague algo demasiado grande, demasiado caliente o demasiado frío. También puede notarlo cuando algo anda mal, puede sentir dolor o tener problemas para tragar. El problema más común con el esófago es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ocurre cuando un músculo que se encuentra al final del esófago no se cierra adecuadamente. Esto permite al contenido del estómago volver hacia el esófago, causando irritaciones. A esto se lo conoce como reflujo. Con el tiempo, puede causar lesiones en el esófago. Otros problemas incluyen acidez, cáncer y esofagitis. Esta última enfermedad se presenta cuando el revestimiento del esófago se hincha, inflama o irrita. Los médicos pueden usar varios exámenes para diagnosticarla. Estos incluyen pruebas de imagen, una endoscopía superior y una diopsia. Listo, interesantísima esa nota. Bueno, y empezamos viendo que efectivamente el esófago puede tener muchas enfermedades, de las cuales vamos a tratar el día de hoy con la invitada que voy a especial. Quien es la doctora Hanna Pitanga Lucasok de Robles. Hanna se graduó y tuvo un diploma de honor de doctor en medicina y cirugía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2001. Del 2002 al 2004, cursó su posgrado en gastroenterología clínica y endoscópica en el Hospital Clementigo Fraga Filo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Y es miembro de la Sociedad Americana de Endoscopía Digestiva y de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología. Hanna también tiene muchos, muchos estudios acerca de investigaciones que ella realiza aquí, junto con su esposo, en el IESET, el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, que está localizado en el Omni Hospital. Así que, Hanna, bienvenida a nuestro programa. Es la primera vez que te tenemos acá, pero creo que no será la última, pues ya tenemos algunos temas pensados a futuro. Así que muchas gracias por haber aceptado. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, Hanna, quería, como tú sabes, pues es tu fuerte, esto de las enfermedades del esófago y de muchas otras cosas más. Quería que nos expliques un poquito, en el día a día de tu consulta, ¿cómo tú recibes a ese paciente o cómo tú diagnosticas a un paciente que tiene reflujo o que tiene alguna de estas enfermedades en el esófago? Bueno, más o menos 30% de los pacientes que yo recibo de consulta venen por quejas de reflujo gastroesofágico. Eso te regresa la comida a la boca. Sí, dicen que les quema el pecho, que les regresa la comida, que les regresa un ácido aquí en la región del tórax. A veces es solo un dolor justo aquí en la boca del estómago, que no crezca una gastritis, pero sí puede ser un reflujo. Entonces, son síntomas muy comunes y hay pacientes también que no venen por reflujo, por ejemplo, que venen por estrenimiento, por problemas de colon, por otras cosas, pero cuando uno está haciendo la historia clínica y les preguntan, pero tú sientes reflujo, a veces sientes acidez, a veces sientes la boca amarga. Yo diría que 60% te dice, sí, doctora, en algún momento. O sea, no le han prestado atención a esos síntomas, sino a otros, pero que vienen asociados, ¿verdad? Exacto. Generalmente, ¿con qué viene asociado el reflujo, Javier? Normalmente viene asociado a la gastritis, de pacientes que le arden el estómago, pero también tienen la sensación de reflujo. Muy asociado también a pacientes ansiosos, estresados. El estrés, claro. Ajá, y ni todos los pacientes que vienen con síntomas de reflujo tienen necesariamente lo que llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ok, ok. Ok, porque todos nosotros tenemos reflujo en el día a día. Ajá, o sea, es algo normal. Sí, es algo normal. O sea, la puertita entre el esófago y el estómago, que es el, llamamos de esfíncte esofágico inferior, hace durante el día sus relajaciones transitorias. O sea, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Exacto. Normalmente siempre se abre cuando uno come, ¿no? Ajá. Se abre para recibir la comida, pero mismo cuando uno no está comiendo, de vez en cuando hacen sus relajaciones. Y en esas relajaciones puede haber algo de reflujo, pero... Si es que hay gastritis sobre todo. No, 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 no necesariamente. Ok. Realmente es algo del ácido, del contenido estomacal. De lo que comió, podríamos decir. De lo que comió, que se regresa, ¿ya? ¿Y qué alimentos son esos que básicamente te pueden producir reflujo? Vamos a suponer, o sea, que mientras el estómago y el esfíncter se están relajando, como tú dices, ya comió el paciente. ¿Cuáles son los alimentos que más te pueden producir a que se te regrese la comida? ¿Los picantes, acaso? No necesariamente. En realidad hay algunos alimentos que nosotros sabemos que lo que hacen es aumentar las relajaciones transitorias del esfíncter. Ah, ok. Ya, entonces básicamente es la cafeína. Ajá, el café. La grasa, el chocolate, los mentolados. Ok. Ok, y también obviamente el alcohol y el tabaco. Y eso es muy importante. O sea, eso es prohibidísimo para el paciente que tenga gastritis y que tenga reflujo. Sí. Nada de chocolate, grasa. No es que sea prohibidísimo, pero... Hay que evitarlo. Hay que evitarlos en el día a día. Ya, eso depende de caso a caso. Ahora, hay otros alimentos que pueden causar síntomas de reflujo, pero que varía mucho de paciente a paciente. Ok. Ya, hay pacientes que dicen, doctor, yo tomo leche y me da un reflujo terrible, pero no es un alimento que en general causaría reflujo, pero en ese paciente sí. Ok. Ya, entonces hay las variaciones personales también. Claro, hay pacientes que por decirte toleran más las grasas o toleran más el café, mientras que otras un poquito de café les puede provocar mayores alteraciones, ¿verdad? Ajá. Claro. Entonces, hay pacientes que inclusive no pueden dejar tomar café una mañana porque si no les duele la cabeza todo el día. Exacto. Y a esos pacientes yo les digo, mira, no es que el café, no es que te vas a morir si toma un café. Claro. Simplemente va a tomar un poquito en la mañana y no va a pasar tomando el café expreso todo el día en su trabajo. Por supuesto. O sea, hay que ir viendo de acuerdo al paciente. De acuerdo al paciente, caso a caso. Tu experiencia, ¿qué te dice? O sea, una vez que ya diagnosticaste esta enfermedad, hablemos específicamente del reflujo, ¿cuáles son, este, la, la, le haces algún tipo de estudio adicional o suficientemente con la sintomatología que el paciente te menciona? Mira, ahí hay algunas maneras de abordar, ¿ok? Normalmente el paciente que llega a mí con reflujo ya ha pasado por algunos médicos. Ok. Porque en general, el paciente con reflujo va al médico clínico. Así es. Ya, a su médico de cabecera. Ajá. Y en general, tiene síntomas de reflujo, ya le mandan un tratamiento de prueba, ya le mandan un inhibidor de bomba de protones que es el omeprazol. O algún primo del omeprazol. Ya, típico. Sí. Entonces, eso es lo que llamamos prueba terapéutica para reflujo. Nuestros pacientes que tienen síntomas de reflujo, toman el omeprazol, mejoran y ahí ya dejan de tomarlo, ¿ya? Pero hay pacientes que toman el omeprazol, mejoran, pero dejan de tomar el omeprazol y vuelven con los síntomas. Ok. Y ahí empiezan a molestarse porque tampoco quieren estar tomando medicación toda la vida. Por supuesto. Ya, entonces ahí ya llegan conmigo. Entonces, ahí ya vamos a hacer el abordaje diagnóstico del reflujo. Porque como yo le decía, uno puede tener síntomas de reflujo, pero no la enfermedad por reflujo. Lo que es diferente, porque la enfermedad por reflujo te puede dar consecuencias orgánicas más graves a largo plazo. Mientras que los síntomas de reflujo es algo así que, yo digo a mis pacientes, te molesta, pero no te mata. No te mata, claro. Pero las consecuencias que puede producir el reflujo después, eso sí es un poquito de cuidado. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, Jana, ¿te parece? Sí, sí. Porque ahorita nos vamos a ir a un corte y no se desprendan del televisor porque después lo que viene está mejor de lo que hemos hablado ahora. ¿Qué consecuencias puede producir el reflujo y otras enfermedades del esófago en su salud? Así es que espérenos que ya volvemos con más de Viva Mejor. Viva Mejor. Bien, y estamos de regreso con ustedes aquí en Viva Mejor, hablando de las enfermedades del esófago con la doctora Jana Pitanga. Jana, te quiero hacer unas consultas, unos mitos que tenemos a veces los pacientes. Y dice el primer mito, si como muy rápido, ¿puedo dañar mi esófago? De cierta manera, sí. Ajá, porque claro, el tragar, el deglutir sin mucho... Sin masticar bien, o sea, ya la primera parte de la digestión que empieza en la boca no la vas a tener. Así es, así es. Y eso puede ser traumático para el esófago, ¿no? No, no, no necesariamente para el esófago, pero en el momento que tú comes muy rápido, tú terminas comiendo más, el estómago ya no se relaja tanto, o sea, no tiene ni tiempo para relajarse, y puede ser que eso aumente la presión intraabdominal y que te cause más reflujo. Si es que tú tienes la predisposición a hacerlo, o sobre todo si tiene, por ejemplo, alguna alteración anatómica, como por ejemplo una hernia de hiato. Claro, que es que la hernia de hiato es que el estómago se sube. Se sube hacia la cavidad torácica. Hacia la esófago, atraviesa el diafragma, lo que divide la cavidad torácica de la abdominal, y entonces el estómago se sube. Eso es una complicación muy grave, pienso yo. Claro, eso predispone a un reflujo gastroesofágico, y que en general es más difícil de tratar solo con medicina, y uno ya atende a un tratamiento quirúrgico cuando hay una hernia grande asociada. Claro, claro, porque las consecuencias pueden ser muy graves, ¿verdad? Tengo un segundo mito, Hanla, que me dice, si como mucho picante, ¿puedo irritar mi esófago? No, más bien que irritar el esófago a un esófago que ya está inflamado, irritado, te va a hacer doler más. Por supuesto. Ya, no necesariamente que el picante te va a causar un daño estructural ahí, pero te va a causar mucho más síntomas. Más síntomas, y también el estómago pues también se va a afectar. También, sí. Sí, también, o sea, ya está el estómago, el esófago irritado, al comer picante lo irritamos más. Exacto, el estómago es lo mismo, ¿no? Cuando tú ya tienes una inflamación, una gastritis, sea por el ecobacter pylori, sea por medicamentos, que tú ya no tienes la barrera de protección del estómago como debería estar, en el momento que tú comes el picante, eso te irrita todavía más. Entonces, si tú tuvieras el estómago en perfecto estado de salud, el picante solito no es que te causaría la gastritis o la irritación. Obviamente, si no lo comes en tanto exceso, ¿no? Claro, bueno, es que claro, hay diferentes tipos de comida. Por ejemplo, los mexicanos o los hindúes que tienden a comer muy, muy, muy picante, para mí, lo que para ellos es light, o sea, suave, para mí es picantísimo. O sea, todo va a depender también de la costumbre de cada persona, ¿no? Sí, porque hay familias, inclusive, que les gusta comer picante. Y que ya se acostumbran. Y que ya se acostumbran y están felices, mientras que si nosotros comemos un poquito de picante enseguida, a mí por lo menos enseguida me arde el estómago. Claro, ajá. Me lo irrita. Bien, tengo un tercer mito, Hannah, que me dice, ¿las bebidas calientes pueden producir cáncer en el esófago? O sea, si te tomas algo muy caliente, vas quemando ese esófago por dentro. No. Te lo irrita, ¿verdad? O sea, te puede irritar, causar más dolor, pero tampoco es que te va a causar un cáncer, el hecho de tomar calientito. Porque hay otros factores que pueden predisponer el cáncer del esófago, ¿verdad? Como cuáles, por ejemplo. El primero de ellos es el reflujo gastroesofágico. Ok, claro. Así es. El reflujo, lo que va haciendo, como el esófago no está preparado para recibir ácido, las células del esófago, que son células normalmente achataditas, se van cambiando a unas células del tipo cilíndrico, que son las células que se parecen a las células del tipo intestinal. Porque el esófago entiende, ¿no? Que él tiene que prepararse para recibir ese ácido. Entonces, en el momento que empiezan esos cambios, eso lleva a alteraciones estructurales que te predisponen al cáncer. Ya, claro. O sea, el esófago comienza a cambiar, como a protegerse. Es como decir, se pone una nueva piel. Exactamente. Sí, se pone una nueva piel como mecanismo de defensa. Pero ese cambio de piel ya es muy peligroso, porque después de eso ya viene el cáncer. Exactamente. Eso nosotros los patólogos lo llamamos metaplasia. Así es. Sí, ¿verdad? Entonces, el es conocidísimo esófago de barret. Y cuando se diagnostica esto, pues obviamente dan tratamiento y debería reversarse, ¿verdad? Normalmente cuando ya está el barret ahí, no se revierte, pero tampoco progresa. Ok, hay que detenerlo. Hay que detenerlo. Exacto. Y obviamente el cigarrillo es un factor de riesgo fuertísimo para el cáncer de esófago también. Evitar el cigarrillo. El alcohol. Ok. Obviamente la historia familiar, ¿no? Por supuesto. La predisposición genética, eso es algo también muy importante. Muy importante, correcto. Entonces, nada que ver con los calientes ni los picantes, lo que van a hacer es en todo caso irritarlo. Van a irritarlo, pero no es alimento de producir el cáncer. Ok, perfecto. Nos quedó clarísimo. Tengo un cuarto mito que me dice, ¿un golpe fuerte puede afectar mi voz e irritar mi esófago? No. Pero el esófago no. No, nada que ver. No, nada que ver. O sea, las cuerdas vocales que están mucho más arriba, sí, pues si gritamos, es como cuando nos vamos al fútbol y vamos a alertar a nuestro equipo, pues obviamente salimos afónicos. Exacto. Pero es porque las cuerdas vocales pues sean inflamadas, más el esófago no tiene nada que ver con esto. Ni aumenta el reflujo, ni nada. Nada, nada, nada que ver. Este, tú nos decías antes que, me estabas, ibas a comentar, ¿qué pasa cuando el paciente ya te llega con reflujo? Me decías que te hacías ciertos procedimientos. Sí, entonces lo primero que hacemos es una endoscopía digestiva alta, ¿ya? Ok. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos la endoscopía, yo ya veo si el paciente tiene alguna consecuencia del reflujo o no. O sea, si ya tiene esofagitis o si ya tiene esófago de barra. O sea, ya ustedes a lo que ponen el tubito dentro. Yo veo si hay llaguitas ahí y ya veo si el epitelio, si esa piel del esófago ya se ha cambiado o no. Porque cuando eso pasa, yo ya sé que ese paciente tiene un reflujo más grave, más severo y que es un paciente que no se puede perder de ninguna manera. Tiene que tener su tratamiento, tiene que tener su seguimiento y el epitelio, porque si no es un paciente de riesgo, no solamente para el cáncer como para otras complicaciones de reflujo. Como por ejemplo, la estenosis o la estrechez del esófago que hace con que las personas después no puedan comer. Porque como si tú estés constantemente inflamando y causando una cicatrización. Inflamación y cicatrización y eso se hace duro y al final la comida ya no pasa. Esa es una consecuencia también de la esofagitis. De la esofagitis, claro. Entonces, primero hacemos la endoscopía. Ok. Ahora, la gran mayoría de los pacientes sin esofagitis, perdón, la gran mayoría de los pacientes con reflujo no tienen esofagitis. O sea, su esófago en la endoscopía va a estar normal. Ajá. Ok. Y eso no descarta que ese paciente tenga reflujo. Entonces, para eso hacemos un examen que se llama pH impedansiometría de 24 horas. Ah, ok. Que es una sondita que pasamos por la nariz como si fuera un holter del esófago, por así decirlo. Ok. O sea, es un seguimiento ese esófago. Sí. Para que las personas que nos vean nos entiendan. Entonces, monitoreas el esófago. Por 24 horas. Ah, un día entero. Un día entero. Y la persona va a comer, va a tener su día lo más normal posible para ver la cantidad de ácido que recibe ese esófago en las 24 horas. Y por encima de un determinado nivel, decimos que ese paciente sí tiene enfermedad por reflujo. Ok. Porque hay pacientes que tienen síntomas de reflujo, pero no tienen un reflujo tan severo. Ajá. O sea, y ya se han acostumbrado que no lo perciben, ¿verdad? No, lo que pasa es que es lo contrario. Ellos tienen como una hipersensibilidad. Ajá. Para el poquito de reflujo que tienen, ellos sienten demasiado. Ah, ok. Es lo contrario. Es lo contrario. Ah, perfecto. Ya, y el tratamiento ahí ya cambia. Porque muchos de estos pacientes tienen trastornos de ansiedad, de depresión y somatizan para el esófago. Ajá. Entonces, yo ya no voy a mantenerlos con omeprazole toda la vida. Por supuesto. Yo voy a cambiar el abordaje. Ah, ya. Y inclusive, eso que estás convencionando, que estos pacientes, pues, son muy susceptibles, ¿verdad? Sí. Están estresados. Y este dolor que sienten en el esófago, muchas veces se puede confundir, inclusive, con un infarto del corazón. Claro. En el guardio, ¿verdad? Ajá, sí. Porque están tan relacionadas a las zonas. O sea, el esófago atraviesa toda la cavidad torácica, ¿verdad? Y entonces pasa cerca del corazón y si el dolor justo se produce allí, podrían confundirlo con un dolor precordial. Claro, mamá. Que como que les está dando un infarto y se ponen más ansiosos todavía. Exacto. Y entonces eso aumenta más el reflujo. O sea, es como que un círculo vicioso. Así es. Entonces, son cosas que se tienen que confundir y para eso tú haces este tipo de examen. Exacto. Para decirle, mira, tranquilo, no tienes un reflujo severo, vamos a tratarlo de otra manera. Te hago omeprazole de una manera intermitente o simplemente cuando tienes síntomas. Vamos a tratar más bien la ansiedad o hacer moduladores de dolor. Ah, ok. Que son, en realidad son medicamentos tipo antidepresivos, pero que usados a una dosis muy bajita. Ya. No necesariamente para la depresión, pero para bajar y eliminar de dolor. Te controla la ansiedad. Te controla un poquito la ansiedad. Lo que pasa es que todo el trato digestivo tiene nervios, tiene neuronas. Por supuesto. Que están directamente conectadas al cerebro. Claro, es por eso que si estamos nerviosos, nuestro cerebro da la orden y enseguida sentimos el dolor aquí, la opresión aquí, como un vacío. Algunos sienten como una gastritis, otros como un reflujo, otros tienen diarrea, otros se estrenen, otros le dan un cólico en la barriga. A veces es de inmediato. O sea, la comunicación es directa. Es directa. Ajá, así es. Sí, sí, sí. Todos mis alumnos me dicen, doctora, cuando ya estamos en época de exámenes, que ya nosotros, digamos, andan con la gastritis, con el dolor aquí, o efectivamente se les afloja el estómago. De estudiantes de medicina tengo un montón de pacientes. Montones, claro. Es que, bueno, la vida del estudiante de medicina y de los médicos es tan estresante. Y no solamente estudiantes, médicos también tienen que tener muchos pacientes. Así es que, bueno, mi querida Agna, es verdad, tenemos que batallar con el día a día. Pero todo es cuestión también de tener un ritmo, ¿no? No, una, por decirlo así, una rutina para evitar precisamente que nos ocurra, si ya estamos viendo que somos susceptibles al reflujo, debemos llevar una rutina. Claro, lo primero es mantener el peso ideal, porque eso no hemos comentado, pero el sobrepeso aumenta la presión intraabdominal y causa reflujo. O sea, te reduce el tamaño para que el estómago esté allí y lo compromete. Claro, o sea, uno cuando baja de peso disminuye la presión que la barriga hace, hace el diafragma. Ajá, ok. Y entonces ya hay pacientes que se curan del reflujo solo bajando de peso. Solo bajando de peso. Ah, mira tú. Voy a tener que hacer eso entonces. Bien, queridos amigos televidentes, ponemos a su disposición el 2-22-16-18 para cualquier consulta que tengan que hacernos. O también háganlo por redes sociales, arroba Viva Mejor TV en Facebook o por Instagram. Estamos a sus órdenes. Ya volvemos luego del corte donde seguiremos hablando acerca de las enfermedades del esófago con la doctora Jana Pitanga. Espérenos en un momento. Espérenos en un momento. Ok, estamos de regreso y vamos a hablar acerca de cómo prevenir ciertas enfermedades del esófago. Es el tema que estamos hablando el día de hoy. Recordándoles, 2-22-16-18 o la fanpage de Facebook o por Instagram para que hagan sus consultas. Jana, cuando tenemos reflujo, es verdad que a veces se puede producir ronquera, ¿verdad? ¿Qué sería lo bueno para evitar o no que el reflujo nos produzca esta ronquera? Sí, lo que pasa es que cuando uno está acostado, el reflujo, ojo, que en general el reflujo es más en el día que en la noche. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. Pero en los pacientes que tienen, por ejemplo, una hernia o que tienen el esfíncter, la partita entre el esófago y el estómago muy flojita, esos pacientes pueden tener más reflujo en la noche. Entonces, en el momento que se acosen, ¿no?, aumenta el reflujo y los líquidos del estómago pueden regresarse y llegar hasta arriba y el paciente incluso tiene la sensación de ahogo. De ahogo, ok. Ajá. Ya, entonces para eso, para… Hay una posición, este… Sí, para prevenir, uno es elevar la cabecera de la cama, unos 20 centímetros. Ok. Y la otra cosa, para los pacientes que tienen el reflujo nocturno, sobre todo, ¿no?, que no pueden dormir, por eso es ponerse, mira, como en posición fetal hacia el lado izquierdo. O sea, dormir del lado izquierdo. De lado izquierdo. En posición fetal, con un poquito con las piernas dobladas. Con las piernas dobladas. Y 20 centímetros de elevación de la cabeza. De esa manera evitamos el reflujo y esa sensación de ahogo que se puede producir en esos pacientes. Uy, interesantísimo, una muy buena técnica. Y este, y de otra recomendación que tengas como prevención, método de prevención. Ya, como prevención, como yo ya había explicado, muy importante no tener sobrepeso, no fumar, no tomar alcohol, una comida sana, con poca grasa, evitar comer por lo menos dos horas antes de acostarse. O sea, cenar temprano, cenar máximo a las 7 de la noche, para ya después acostarse sin tener un contenido grande de comida en el estómago. Ok, claro. O sea, si te vas, acuestas normalmente 11 de la noche, tu comida más tarde debe ser 8, 9 de la noche nomás. Máximo. Ok. Pero igual comer tan tarde así no es bueno. Mejor que sea más o menos a las 7, máximo 7 y media. Si es que tú tienes una, que cena realmente, ¿no? Claro. Si es algo más ligero ahí si no hay problema. Bueno, claro. O sea, ahí ya se podría hacer un poquito más tarde. Exacto. Pero lo ideal, lo más tarde que se debería de cenar es 8 de la noche. Exacto. 7 y media, 8 de la noche. Bueno, eso están oyendo a todos esos esposos que llegan tarde, sobre todo el mío, que llegan más temprano para cenar más temprano. O que la esposa lleve la comida al trabajo, ¿no? No, si hacemos eso. Lo que pasa es que en la noche, tú sabes que nosotros no tenemos tiempo de ir a almorzar a la casa. Claro. Entonces, almorzamos es en los consultorios, no nos queda de otra. Pero ya la cena sí, para hacerlo inclusive en familia. Claro. Pero a veces este doctor me llega demasiado tarde. Así es. El mío también, ¿no? Entonces, ya hay gente, ya nos dicen que llegan a las 6 y llegan a las 8 o 9. No, llegan 8 o 9, entonces no, pues mira, ahí está, esos son los problemas. Ahí está reflujo. Exactamente, lo voy a mandar a tu consulta. Ana, ¿qué otro método de, mejor dicho, qué otra recomendación les darías a estos pacientes que ya sienten el primer síntoma de ardor, de quemazón y que van, como tú dijiste, suelen ir primero donde el clínico y les mandan el famoso omeprazole. Eso no debe de ser su uso indiscriminado, o sea, por largo tiempo, ¿verdad? Porque puede ser contraproducente también. Sí, claro, hay esos efectos colaterales también, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, no es que no deben ir a su clínico, van a su clínico. Si es un paciente joven, sin factores diarísticos para cáncer, que no tienen anemia, que no tienen pérdida de peso ni nada, si al clínico les pasa el omeprazole, lo toman un mes, mejoran, está bien, no hay problema, ¿ya? Incluso es un, el primer abordaje en muchos países es realmente esa, la prueba terapéutica, para no estar gastando dinero y tiempo en exámenes muchas veces no necesarios, ¿ya? Pero si uno ve que ya pasó un mes, dos meses, síntomas recurrentes o si tiene algún síntoma de alarma, como anemia, pérdida de peso, dificultad para tragar, dolor torácico, lo mejor es que vaya de una vez al especialista, porque incluso puede no ser reflujo. Hay otras patologías del esófago que se confunden con reflujo. Ajá, ¿qué otras patologías del esófago son las más comunes que te pueden producir? Por ejemplo, una patología que se llama acalasia del esófago, que es una alteración del esófago en que normalmente el esófago, como ustedes enseñaron en el video, al principio tiene sus peristalses, ¿no? Se contrae de arriba hacia abajo de una manera coordinada para botar la comida hacia abajo. En el momento que uno traga a esa peristalsis y el esfínter, la puertita entre el esófago y el estómago se abre para recibir esa comida. En la acalasia, ¿qué pasa? Hay una hipertensión de ese esfínter, o sea, ese esfínter no se relaja como debería. Y además, la peristalsis ya no se hace o no se hace de una manera coordinada como debería ser. Entonces, esos pacientes, el tratamiento de eso es quirúrgico, por ejemplo. Y a veces son pacientes que yo recibí en mi consultorio que ya tienen, a veces, 3, 4 años con síntomas que trataban como reflujo, pero que era una calada del esófago. Y cuando uno ya la va a tratar, ya tiene el esófago delatado, o sea, ya tiene una patología. Como se veía en la nota. Y mira, que me están diciendo ahorita que tenemos otra nota sobre estas prevenciones, así que te invito a que las veamos, y lo mismo a nuestros amigos, para después seguir comentando acerca de estas recomendaciones. Pero vamos a ver primero la nota que tenemos preparada para ustedes, por favor. Las causas y el tratamiento. La esofagitis es una enfermedad localizada en el esófago, y su principal causa es debido a la irritación o inflamación de la zona afectada. Con frecuencia, esta inflamación es causada por el reflujo del líquido del estómago hacia el esófago. El líquido contiene ácido, el cual irrita el tejido. Aún así, hay otros factores a considerar que incrementan el riesgo de tener esofagitis, tales como vómitos, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, tomar ciertas medicinas sin beber mucha agua, cirugías o radiación en la zona del tórax. Por ejemplo, el tratamiento para el cáncer pulmonar. Las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados pueden presentar infecciones que llevan a esofagitis. De todas maneras, cada persona tiene un sistema inmune diferente, por lo que el tratamiento depende y varía de acuerdo al cuadro del paciente. Algunas personas mejoran con medicinas sin receta médica o con cambios en la dieta. En cambio, otras requieren medicinas con receta o alguna cirugía. Ok, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué comentario tienes acerca de este video, Agda? Perfecto este video. Realmente, por ejemplo, pacientes con baja inmunidad pueden tener esofagitis infecciosa, por ejemplo, por cándida, que es por un hongo. Hongo, claro. O causas virales y que el tratamiento no tiene nada que ver con el omeprazol. Por supuesto. Es totalmente diferente. Diferente. Así es. También los pacientes, obviamente, que reciben radioterapia. Por algún cáncer de hijo pulmonar. Exacto. Pueden tener inflamación del esófago también. Claro. O sea, el video fue súper explicativo. Perfecto. Hay miles de otras causas que son mucho menos comunes que el reflujo, pero que uno tiene que descartarlas, obviamente, antes de estar tratando como un reflujo gastroesofágico. Claro. A ver, y eso que quería comentarte. La única función que el esófago cumple es transportar la comida, por así decirlo, los alimentos de la boca al estómago. Es la única función. No hace ninguna otra función. Pero puede tener tantas enfermedades como el reflujo por la incompetencia, pues, el efínter. Puede tener este también, esta enfermedad de la calacia. Aunque parezca poco, es una función importante. Importante. Que la comida baje. Es que allá quiero llegar. O sea, a pesar de que parezca que no hace nada, es sumamente importante esta función. ¿Qué otra patología que afecta al esófago le va a impedir cumplir con esta función? Por ejemplo, hay una patología que se llama esófago exclerodérmico. Ajá. ¿Y eso qué? Incluso esos pacientes no pueden ser operados. No. Porque si en el momento que ese paciente se opera, pues la cirugía consiste en cerrar la puertita. Claro. Si él no tiene la fuerza de la peristalsis, esa comida se va a quedar aquí. Y tú vas a transformar un paciente que tiene reflujo por esclerodérmico en un paciente con una calacia, entre aspas. Claro. Ya, porque la comida no va a bajar y ese paciente se va a empeorar. Por eso que a todo el paciente que se va a operar de reflujo gastroesofágico le piden un examen que se llama manometría esofágica. Ah, ok. Que es justamente para detectar ese tipo de patologías y contraindicar o no la cirugía antirreflujo. Ah, ya, porque si ya vemos que existe esa alteración en la presión o en la motilidad del esófago, sería contraproducente operarlo. Exacto. No, no había que hacerlo. Ajá, sí. Pero no hay variedad de operarlo. Que, 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 o sea, hay una, como te digo, ver exactamente qué es lo que tienes que hacer antes de hacerlo porque de pronto podrías después cometer o empeorar otro cuadro que ya está presente en este paciente. Exactamente. Y es que el paciente muchas veces no sabe, no conoce. Claro. Y nosotros los médicos somos los que tenemos que, con todos estos métodos de diagnóstico que tú estás mencionando, y educar a los médicos también que se acostumbran con la tecnología. Ah, exacto. Ustedes en el centro que ustedes tienen, en el IESET, realizan todo este tipo de exámenes. Sí. La manometría, la pechometría. La pechometría, sí. Las endoscopías, por supuesto. Ahorita incluso llegó un equipo nuevo que es también para detectar reflujo. Ok. Es una cápsula que uno la pone por endoscopía, la deja pegadita en el esófago y esa cápsula se queda ahí 48 horas midiendo la cantidad de reflujo que uno tiene. Entonces ya no necesita salir con esa sondita por la nariz. El holter que tú hablaste. Ajá. Que muchas veces el paciente... Es molestoso, claro. Por ejemplo, hay pacientes que tienen reflujo cuando hacen ejercicio, por ejemplo. Los deportistas, por ejemplo. Cuando están haciendo ejercicio, tienen reflujo. Y con la sondita ya no se puede hacer ejercicio. Entonces ya... Pero en cambio si se lleva con la cápsulita no hay ningún problema. Va a tener su vida normal. Claro. Tenemos una consulta en redes sociales que la vamos a contestar en este momento y que nos dice lo siguiente. Buenos días, doctores. ¿Cuál es la diferencia entre los antiácidos, me imagino, que venden con venta libre con los que médicamente... Ay, se fue la consulta en redes. A ver, ahí está de nuevo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los antiácidos que venden con venta libre que los que el médico receta? ¿Hay alguna diferencia? No, en realidad hay. ¿Hay algún antiácido que tú no puedes comprar, por ejemplo, estas lechecitas que te venden? En realidad, todos se pueden comprar sin receta. Ajá. Tanto aquí, incluso en Estados Unidos. Ok, sí. El famoso Tums, estas leches antiácidas. Sí, eso es Magaldratos. Sucrafato, hay algunos en el mercado, ¿no? E incluso los hemeprazoles también, la ranitidina, nada de eso necesita receta. Pero eso no significa que tú debes comprarlo sin una indicación médica. Claro, y usarlos indiscriminadamente. Claro, lógico. O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, no es que... Son los mismos medicamentos. Los mismos principios activos. Exacto. O sea, lo puedes comprar tranquilamente, la agarras de las perchas de la farmacia. A veces uno piensa, como no necesita receta, no me va a hacer daño. Y es el mismo que tú puedes en algún momento dar a recetarle. O sea, es que los pacientes a veces piensan, ah, me voy a arragar la consulta con la doctora Handa. No le voy a pagar la consulta, ¿para qué? Pues sí le voy a pagar, si aquí yo encuentro el... Ah, sí. El rario. El antiácido, ¿verdad? Sí, usa la receta de un amigo, a veces. Exacto. O a veces el paciente mismo dice, ah, fui hace dos años donde ella y guardan la receta, me voy a tomar lo mismo que me presentó. O sea, nada que ver, pues, ¿no? Claro. Porque a veces fue en la primera consulta, yo le dije, no, tome tal medicamento, pero eso no mejor, hagamos una investigación más extensa, ¿no? Por supuesto. Y ya no regresa y se pierde y al final regresa con algo más grave. Por supuesto. Si sabes que le fue súper bien con las indicaciones que le diste a mi hijo el otro día que fue, ya me alegro mucho. Dejó de tomar la leche y se le terminaron los problemas. Así que ya debe estar por ir en algún momento para darte esa noticia, pero ya te lo adelanto. Qué bueno. Sí, y es que como tú sabes, la leche puede producir muchos problemas. Sí, lo que pasa es, claro. En algunos pacientes por la intolerancia, más que nada. Es que uno a veces piensa, no, si yo no nací con intolerancia a la lactosa, la leche, nunca la voy a tener, ¿no? Así es. A partir de los dos añitos ya uno poco a poco va perdiendo la enzima que digiere la leche. Exactamente. Unos más rápido y otros menos rápido. Así es. Y si es alguna infección, alguna infección por parásitos, puede incluso desencadenar que lo pierda más rápido. Así es. Y ahí empiezan los problemas de mala digestión. O sea, es un proceso normal que los seres humanos tenemos. Exacto. Esa enzima, a medida que avanza la edad, se va disminuyendo y por esa razón nos cae mal la leche. Así es. Ya, gracias a Dios yo tolero todavía la leche que me tomo en el desayuno. Pero si ya se me ocurre tomar otra taza de leche más tarde o de noche, mira, me puedo morir con los gases y todo, más que nada. Pero mi pobre marido y mi hijo, pues en cambio, desarrolla, tú sabes, diarreas. Claro. Y eso, pues obviamente es más molestoso. Y fue precisamente por la intolerancia. Él nunca se imaginó, te cuento. Ajá. Él nunca se imaginó, pero bueno, diste en el clavo. Bien, vamos a irnos a un corte comercial. Así es que ya regresamos con más de Vivo de Mejor. Vamos a irnos a un corte comercial. Amigos televidentes, estamos de regreso ya en el octubobloque y vamos a hablar de ciertas conclusiones. Pero antes quiero invitarlos a todas las personas que nos están viendo a una casa abierta que tenemos mañana preparada para ustedes acerca de algunos temas de la diabetes. Atrás del Sweet and Coffee y de Telepizza va a ser una casa abierta de bioquímica de la que prepara la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas. Así que todos están invitados desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Van a tener bonitas, bonitas sorpresas ahí para ustedes. Así que bienvenidos. Visítanos aquí en el campus de la Universidad Católica. Mañana de 9 a 16. De pronto le van a hacer pruebas de glucosa, gratis, de colesterol. Algunas pruebas para que ustedes sepan exactamente cómo están con esos parámetros. Así que bienvenidos. Están cordialmente invitados. Bien, Hanna, queremos concluir este interesantísimo tema que hemos estado el día de hoy hablando acerca de las enfermedades del esófago, sobre todo del reflujo, que es el que más pues tiene pacientes, digamos así, una de las enfermedades que más incidencia tiene en nuestro medio por muchas causas, como hemos hablado acá, que el estrés, que el ritmo de vida, el estilo de vida, qué sé yo, la obesidad. Entonces, ¿qué otra recomendación o qué conclusión nos puedes tú decir? ¿Qué recomendaciones exactamente para estos pacientes que ya saben, porque han visto el programa, que todo eso que hemos hablado les está ocurriendo? ¿Ir a la farmacia y comprarse algo para automedicarse o qué les recomiendan? No, que vayan al médico especialista. Claro. Para que el especialista les diga, si es solo comprar el remedio o si hay que hacer algún otro estudio o tratar de alguna otra manera. Ajá. Y que prevenir, ¿no? Es siempre mejor. Entonces, que tengan hábitos de vida sanos, ¿no? Claro. Que no aumenten de peso, que coman a las horas correctas. Eso de las horas correctas, a ver, explícanos un poquito mejor. Ya. ¿Quiere decir que hagan bien sus tres comidas? No. ¿Cinco comidas a veces? Sí. Sí, ¿verdad? Lo mejor es que coman cantidades más pequeñas, más veces al día. O sea, el desayuno, que sean a las 8, después a las 10 y media, que se comen un lanchito, almuerzan, pero no a ese tremendo plato de comida, ¿no? No, cantidades más pequeñas, porque si tú comes mucho, va a tener reflujo. Va a tener reflujo. Ajá. O tomarte un yogur si es que no eres intolerante a la lactosa. Así es. ¿Verdad? Sí, sí. Y tipo 10 de la mañana te puedes comer, ¿qué? Una frutita. Una fruta sería lo ideal. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Sí. Una manzana. Una avena, ¿no? Con la dieta de avena. Ajá. Una avena, correcto. Sí, pero eso varía mucho de persona a persona, ¿no? De acuerdo a sus gustos, su tolerancia. Ajá. Eso es lo ideal. Si es posible hacerlo con una nutricionista o una nutrómona. Claro. Por supuesto. Porque a veces uno cree que está comiendo sano, pero en realidad no está. A veces no es lo que está comiendo, pero la cantidad de calorías. La cantidad, ¿no? La cantidad, exactamente. Y las cantidades es muy importante. Exactamente. Porque por eso estamos comiendo sano, pero mucha cantidad que viene a dar. Exactamente. O sea, no tiene, no es correcto. Así es. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde está usted? ¿De dónde nos llama? Eh, buenos días. Le llamo de la ciudad de Ambato. Ajá. Lindo. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Adriana. Adriana. ¿En qué la podemos ayudar, Adriana? Ya. Tengo un bebé de siete meses de edad. Mi bebé a partir de los dos meses fue diagnosticado con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y a partir de ese tiempo estábamos como cambiando fórmulas y todo hasta encontrar una adecuada para él. Pero él nunca mejoró. Solo a partir de los tres que le dieron el omeprazol porque el doctor le diagnosticó reflujo gastroesofágico severo. Entonces, a partir de los tres, él está tomando omeprazol, edulcozol, rapid 20, cada 12 horas. Entonces, ahorita él sigue con el omeprazol, pero a partir de los seis comenzó otra vez con los vómitos. Él vomita muchísimo y desde pequeñito vomitaba bastante. El omeprazol le ayudó, pero a partir de los seis, como le dije, otra vez comenzó con los vómitos. Y ahorita vomita por lo menos una vez al día, bastante. ¿Qué edad tiene el bebé? Siete mesitos. Ok, siete meses. Y desde el inicio, desde que nació, ha estado vomitando. Sí. ¿Apenas come o...? Sí, como inmediatamente después de que come. ¿Tienes que hacer alguna pregunta adicional a la señora? No, no lo voy a hacer. Sí, también una preguntita, la última. No sé si él tiene algo más como alguna de esas patologías que usted mencionó anteriormente y cómo puedo diagnosticar, cómo podemos saber qué es lo que tiene. Y también me preocupa saber que él está tomando siempre omeprazol. Él es como dependiente del omeprazol. Si no, le doy un día, él vomita muchísimo después de cada toma. Entonces, eso quería saber. Perfecto. Ya, en los bebés, la fisiopatología del reflujo es diferente. Ok. Ok, entonces, en general, los niños chiquitos que tienen el reflujo, con el tiempo van mejorando. Ya solitos van mejorando. Normalmente a los dos añitos ya están mucho mejor y casi no tienen el reflujo. Ajá, a los dos años. A los dos años. Normalmente se piden exámenes a esa edad, exámenes menos invasivos. Ok. Ya, a veces les hacen un tránsito, como que les dan que tomen un poquito de contraste. Solo para ver si no hay alguna alteración anatómica, como por ejemplo una hernia de hiato. O sea, tú estás hablando de un estudio radiológico con contraste. Radiológico con contraste, exacto. Para no meterle el endoscopio, para no hacerle ningún tipo de proteína. Exacto. No, endoscopía a esa edad, por eso no. Algunos niños, cuando en realidad no mejoran con el omeprazol, no mejoran con el cambio de las fórmulas, porque muchas veces es justamente la intolerancia de la leche, la conducta del pediatra está perfecta, ¿no? Del cambio de la leche, de hacer el omeprazol, a veces se hace un proquinético como la domperidona, hasta que el niño poco a poco va desarrollando su sistema digestivo y va mejorando. O sea, va educando ese esfínter. Exacto. Para que no se produzca el reflujo. Exacto. Y obviamente las medidas que les están dando son las adecuadas. Son las adecuadas. Ahora, cuando es algo muy extremo, y sobre todo cuando el niño no responde al omeprazol y el proquinético, ahí sí se puede hacer un examen que es la impedanciometría de 24 horas, que lo que hacemos es dormir, obviamente, como son chiquitos, ¿no? Lo dormimos un poquito, le pasamos la sondita y monitoramos la... Y esa sondita es el tamaño del grosor de un fideo, me imagino. Sí, exacto. Es bien fiquita, ¿no? Hay las pediátricas, ya, que es justamente para eso. Y se deja la sondita ahí 24 horas, el niño va a tener su vida lo más normal posible, y eso mide la cantidad de reflujo en las 24 horas. Pero igual a esa edad no le va a cambiar mucho la conducta, ya, porque uno no le va a operar, no va a hacer una conducta más invasiva en un niño que en general sabemos que va a mejorar. Por supuesto, o sea, hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo, sin ansiedad. Entonces, tranquila, mamita, porque esto con el crecimiento... Lo importante es que el niño esté creciendo y ganando peso. Exacto. Y sí, y sí está mejorando porque ella dice que antes vomitaba más, ahora ha vomitado menos, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso, de que gane peso, de que no pierda peso y que vaya mejorando. Pues, ¿no? Hay que esperar a ser un poco prudente. Ahora, si desea igual hacerle los estudios, pues bueno, lo puede hacer aquí en el IES con la doctora Hanna, ponerle pues el holter en el esófago, que es como una especie de tubito, ¿no, Hanna? Sí, es como una sonda. Una sondita, es como un fideíto. Como un fideo cabello. Pero a través de la nariz, ¿no? Exacto. Se le pone por la nariz y se va a quedar en el esófago 24 horas. Si es que, o sea, usted está muy ansiosa, podría hacérselo ese examen, pero más nada. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, Hanna, por esta gran ayuda. Así que esperamos haberle contestado a usted, mi querida amiga, que nos llamó de Ambato, Adriana. Para eso estamos acá. Hanna, como una última conclusión que tengas para todas las personas que nos están viendo, ¿cuál es tu recomendación? Ya, básicamente, si tiene más de 50 años, empezó con síntomas de reflujo, busquen directamente al especialista y se hagan una endoscopía de prevención. Y se hagan una endoscopía de prevención. De prevención. Perfecto. Entonces, esas serían las recomendaciones. Y bien, antes de terminar el programa, yo quiero mandar un saludo a una amiga, a alguien muy especial que está cumpliendo años el día de hoy. Y es la doctora Miriam Palacios. Si nos estás viendo, Miriam, pues te deseo que tengas un muy feliz día el día de hoy. Y también quiero aprovechar para invitarlos a todas las personas que nos están siguiendo por todas las redes sociales y nos están viendo a este congreso que está precisamente promocionando el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas. Desde el 24 al 25 de agosto, el costo de 150 dólares es un curso totalmente online, avalado por instituciones científicas que ustedes ven allí. Así es que las personas interesadas pueden inscribirse en los sitios que estamos presentando que están aquí. Si tienen alguna otra inquietud de dónde quieren más información, pues pueden llamar a los teléfonos que se han estado proyectando cuando la doctora Jagna estaba hablando para mayor información acerca de este curso. Mi querida Jagna, quiero agradecerte muchísimo por tu visita el día de hoy. Una vez más ha sido muy grato contar con la presencia de ustedes acá. Ya en alguna ocasión lo tuvimos a Carlitos con su staff. Esperamos en algún momento que vuelva a venir acá a este programa, puesto que la intervención de ustedes ayuda a muchas personas. Queremos agradecerles de sobremanera por la sintonía a todas las personas que nos están viendo, recordándoles que este programa se reprisa hoy a las 7 de la noche por este su canal universitario. Y la doctora Jagna y quien habla, la doctora Gilda Moncayo, hemos sido los médicos que hemos ido a su casa el día de hoy. Aquí, en Viva Mejor, por este su canal universitario. Muchísimas gracias por la sintonía y que tengan ustedes muy buenos días y sintonícenos mañana. Gracias por ver el video.